Bueno, hola a todos amigos, hoy les voy a pasar un yeite de country que me gustó muchísimo, así que bueno, lo aprendí y los voy a transmitir a ustedes como siempre van a tener las tablaturas debajo del video lo que van a necesitar para este yeite es saber los dedos de la mano izquierda dedos 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 bueno, vamos a empezar con la primer cuerda en el traste 5 y después viene la segunda cuerda en el traste 8 y la primer cuerda al aire lo que sí lo vamos a tocar acá de púa y dedos también o sea, púa, púa, dedo o dedo anular, anular púa, anular ahora viene segunda cuerda en el traste 4 ligada a la segunda cuerda en el traste 3 dedos 2 y 1 acá yo lo hago todo de púa en esta parte después viene tercera cuerda en el traste 5 ligada a la tercera en el 6 y la segunda cuerda en el 3 ligada a la segunda cuerda en el 4 o sea, me queda ahora viene la primera cuerda al aire con el anular voy memorizándole, practicando esa parte ahora viene segunda cuerda en el traste 1 ligada a la segunda cuerda en el traste 2 con dedo 1 y 3 háganlo así le queda cómodo para poner la tercera cuerda en el traste 2 con dedo 2 el la hasta ahí ya tenemos ya lo pude utilizar si quiero en un blues esa frase o en un rock and roll ahora una vez que llego a la tercera cuerda en el traste 2 esa misma cuerda la ligo a la tercera cuerda al aire o sea que me queda después toco la cuarta cuerda en el traste 2 con dedo 2 otra vez tercera cuerda en el traste 2 ligada a la tercera cuerda al aire ahora viene cuarta cuerda en el traste 2 dedo 2 cuarta cuerda en el traste 1 dedo 1 cuarta cuerda al aire quinta cuerda traste 3 el do cuarta cuerda al aire y el final eso es quinta cuerda en el traste 3 corrido corrido es que toco la nota y deslizo después viene cuarta cuerda en el traste 2 ligada a la cuarta cuerda en el traste 4 ligada es que toco la nota y bajo el otro dedo tercer cuerda al aire sol ahora viene cuarta cuerda en el traste 4 ligada a la cuarta cuerda en el traste 2 y ligada al aire miren como lo hago acá ya no toco más después viene quinta cuerda en el traste 3 con un pequeño estiramiento hacia abajo después la quinta cuerda al aire y el acorde del A para quienes no lo conocen es la cuarta en el 2 la tercera en el 2 y la segunda en el 2 lo pueden hacer como en el rock con el dedo 1 tocando esas 3 cuerdas y acá las toco con anular mayor y pulgar entonces vuelvo a tocar la frase bien lenta y ¡Gracias! Bueno amigos, espero que la saquen Si les gustó la frase Denle me gusta a los videos Y que puedan aprender Un beso grande y hasta siempre